Salud, 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 ahí la gente disfrutando de la riquísima cerveza Pura calidad por supuesto, hoy nosotros aquí Inaugurando, inaugurando esta gran cevichería Esencia 51, así es Vamos a continuar con el espectáculo, vamos a continuar Porque recordar es volver a vivir Por supuesto, esto dice así, el rico Para la gente de Trujillo Así, el rico Mirámanos arriba Así Así se goza Oye mi amor Rijo Sobredosis, orquesta Porque te vas y me dejas Todo mi amor yo te di Y me queda tu ausencia Y mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas Y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta Que atormenta mi corazón No vayas de dolor O te alejes de mi Por favor Oye, rico Sobredosis, orquesta Para ahí de gozar Así se goza Esencia 51 Para la gente De Miura Para la gente chimbote Para la gente de Cajamarca Rolando el Grande y su orquesta Sobredosis Mi madre no se borrará Porque siempre estarás Junto a mí Y mi voz siempre cantará Al amor que un día yo perdí Y mis ojos me buscarán En la luz y en la oscuridad Y mis labios me llamarán En el silencio Y la tempestad Al mayor de dolor No te alejes de mí Por favor Rico Sobredosis Así se goza Esencia 51 Farándula Nacional Rico Y no menos arriba Así se goza Sí Rico Sobredosis Porque te vas Y me dejas Y todo mi amor Yo te di Y me queda tu ausencia Y en mi alma Un recuerdo de ti Y al cielo Te marchas Y me dejas Con mi dolor Un dolor Que aumenta Que atormenta Mi corazón Calma ya este dolor Moriré sin tu amor Sin tu amor Rico Sobredosis Así se goza Mayo Farillán Farándula Nacional Rolando el Grande Y su orquesta